Pues acabamos de grabar el episodio número 127 de Rutitos del Cine y platicamos de las películas de Tron Que la neta, la neta, son una pinche chulada Ahí les va un Rutitos en corto Aguado el helado porque va con spoilers Todo empieza en 1982 con la película de Tron Con este brother que se llama Kevin Flynn Y él es un programador y también es un creador de videojuegos de arcade Básicamente una riata en computación O en esa parte en tecnología y algo de ciencia aplicada O sea, el chavo era bien tecnológico Como nos dicen las tías Y esta pareja de por acá es Lora y Alan Que ellos son grandes amigos de Kevin Y también eran excompañeros Hasta que a este brother se lo despacharon Y también le pintaron la cara de payaso Porque un cabrón le robó las ideas y le robó todo lo que había trabajado Y este güey pues obviamente frustrado Pues se salió y como buen hacker de esos años Pues empezó a infiltrarse en las computadoras de la empresa Para de alguna forma recuperar lo que él ya había trabajado Al parecer en el set hacía un chingo de calor Porque aquí se le andaba apareciendo la virgen Y por ese cabrón estamos hablando de este güey Que la neta se se pasó de arriba Y seguramente ustedes conocen algún cabrón de estos Un buen día Flynn convence a sus amigos De que lo llevaran otra vez a la empresa Lo dejaran entrar para que él pudiera meterse Y una, poder desbloquear al control maestro Un programa que estaba, digamos un firewall Que estaba protegiendo toda la industria Obvio, como todos lo podrían hacer Pero este güey quería entrar para poder rescatar parte de su trabajo Y ese día que fue, ¡tum! Que se lo chinga ¿Y se acuerdan de la película de querida encoger a los niños? Pues algo así Le agarra el rayo por detrás Lo absorbe, lo desmaterializa Y lo mete en esa computadora Y una vez dentro de esta computadora Se encuentra con todos los programas Que viven dentro de ese disco duro O de esa madre Y ahí es donde encuentra a sus compañeros Que pues vendrían siendo como su tipo avatar O unos programas que realizaron Pues cada quien por separado En este caso, este compadre de aquí Es Tron Y esta es Yora Y básicamente le dan la bienvenida Le explican cómo es el pedo Pero se dan cuenta que él no es un programa Sino que es un usuario Y eso Es algo muy cabrón Y se acuerdan de este brother Que pues bueno, les dije Que en el mundo real Era el que se pasó de culero Que le robó todos los proyectos a este cabrón E hizo que lo sacaran de la empresa Pues no nada más ahí También está dentro de Pues el mundo O la red Digamos Del internet Además que también fue el culero de Titanic Pues bueno Le encanta hacer ese tipo de papeles Y aquí también se encargó De ser ojete Ah, miren por acá Aquí hay un guiño Al juego de Pac-Man Y así nos vamos toda la película Con las aventuras de Flynn Dentro de una computadora Para buscar la forma De cómo salir Y llegar a su mundo real Y poder vivir Pero entre esas aventuras Nos dan Las famosísimas carreras de moto Que son Una pinche chulada Hasta en esa época Donde la animación Pues ahorita ya la vemos Culerona Pero en ese entonces Era algo Delicioso Al final Como dice el póster Que fue un gran spoiler Pues logran derrotar a Sark Que era el malvado Y lograron encontrar el portal Y así Flynn Pudo llegar A su casa Ya con esto nos platican Que este cabrón Pues bueno Ya pudo dominar Evidenció al otro culero Lo sacaron de la empresa Y él pudo recuperar Parte de su trabajo Y puso Pues La empresa Flynn Y también Su tecnología Que ya podía entrar Y salir Del mundo de la red Veinte años después O sea en el 2010 Sale la película De Tron Legacy Y que también va ligada Y en tiempo real Que nos van a retratar Al hijo de Flynn Que en este caso Se llama Sam Y nos van a platicar Un poco de su historia Pero para eso Tenemos que iniciar Cronológicamente Pues para que esté más sabroso Y para eso Nos vamos a remontar Al año de 1989 90 Aprox Donde Flynn Pues ya era grande Tiene familia Tuvo un hijo Sam Como ya les había dicho Y para ese entonces Él ya dominaba El harta de entrar Y salir a la red Y para esto Él Su parte ambiciosa Y la parte visionaria Que tenía Dijo Voy a construir Un mundo perfecto En la red Y para eso Decidió construir Nada más Y nada menos Que a Klu ¿Y quién chingados es Klu? Pues bueno Era un clon Un clon de esos ayeres Por eso vemos Esta animación Mediaculera Pero bueno Vemos a este güey Más joven Así que Kevin podía estar Fuera de la Matrix Y mientras Klu Estaba organizando Y haciendo Y construyendo Un mundo perfecto En la red Y por otro lado Pues el otro Se estaba comiendo Sus mocos En el mundo real Y Klu Seguía armando Un mundo perfecto Y entonces Ahí es cuando Las ideas Empezaron a chocar Porque cuando Llega Flynn A la red Se topa con Este cabrón Y le dice Te vas A la chingada Porque esto ya es mío O sea prácticamente Le dijo Yo ya construí Algo perfecto Y tú ya no estás encajando Y yo necesito Tu conocimiento Para generar Este mundo Y que sea Más perfecto Si se puede hacer Todavía Bueno eso ya me lo inventé yo Pero básicamente Va por ahí Y ahí es donde Cierra el portal Klu Y ahí es donde Queda encerrado Flynn Por 20 años Básicamente Y Klu Siendo una inteligencia Artificial Pues se le ocurre Mandar un mensaje Al exterior Para que le llegara Al hijo De Kevin Y pues que el morro Cayer en la trampa Y pudiera entrar Y que pudiera abrir Otra vez el portal Para que Klu Sacara a todo ese ejército Y pudieran Invadir la tierra O el mundo real O el mundo exterior Como quieran llamarlo Porque este cabrón Ya había armado Un pinche ejército De clones Cabrón Los de Star Wars Se quedaban pendejos Y entonces Ahora si Vemos a Sam Dentro de la red Que está ahí Como Que pedo Que pasó Donde estoy Y pues bueno Estas morras Lo cambian Y como todo Buen circo Romano Pues bueno Todos los programas Que no servían O que estaban corruptos O corrompidos Eran sometidos A los juegos Desde el clásico Disco De córrele Porque si no te chingo Hasta otra vez Estas pinches maravillas Que son las motos De luz No lo puedes negar Estas pinches escenas Te gustaron Además se ve muy cabrón Como se transforman Avientan el pinche palo Y huevos Se montan en la motocicleta Ah que pinche delicia Pero antes de las motos Sale mi comadre Que se llama Cuorra Y muchos la conocerán Por la número 3 En Doctor House Pero bueno Esta borra sale Lo ve que está en peligro Y dice Este güey No es del barrio Así que Me da mucha curiosidad Así que lo salva Se lo lleva A la chingada Y ahí es donde se da cuenta Que este brother Es el hijo de Flynn O sea De su mentor Lo interesante de esta morra Y lo único Interesante Porque no hace más En la película Y eso me desagradó un poco Es que esta morra Fue una de las primeras Criaturas O entes O algo Que tuvieron vida propia Dentro del programa O del internet O de la red Que eran los Ios O Ios Como ustedes quieran Chingados decirle Y era Este era un personaje Muy importante Por eso Flynn El papá de Sam La tuvo guardada Y la estuvo protegiendo Porque Es un caso de estudio Básicamente Después de años De estar encerrado Pues por fin Pudo ver a su hijo Y pues vemos Que el señor Ya se me dio Un estilo budista Muy polite Muy todo Y resignado Con la vida De estar encerrado Así que Pues bueno El joven Flynn Sam Le dice No Como puede estar aquí A la verga A la chingada Bueno se escapa Con la otra morra Y dicen Nosotros vamos a ir A desmadar todo esto Porque no es posible Que Clue Se haya apoderado de este Y que mi papá Haya estado encerrado Tanto tiempo Y tantos años aquí Entonces deciden Irse a la chingada Montar Pero pues obviamente La caga Y aquí es donde Pues Clue Hace las suyas Y aprovecha Y tiene el El disco de Kevin Que lo necesita Para poder abrir el portal Y que todos su ejército Salga la chingada Pero como saben Pues no sucedió Y después de peleas Y aventuras Y un gran desmadre Sam y la trece Salen de la red Y con esto También nos quieren decir Que pues se sacrifica A su papá Flynn Y eso creemos Porque va a haber Un tron tres Que se va a llamar Ares Y como les dije En un principio Grabamos el episodio Número 127 Y nos fuimos largos Y tendidos Con el análisis Además Hicimos un chingo De teorías Estuvo muy cabrón Así que primero Píquenle al corazón Píquenle al más Vayan al canal de YouTube Búsquenlo Hagan paro Y suscríbanse